En vivo desde Santiago de Chile para el mundo entero, es Amigos Míos con Juan Ignacio Gutiérrez. Bienvenidos sean todos por supuesto a esta nueva edición de Amigos Míos junto a mí, Juan Ignacio Gutiérrez. El invitado del día de hoy, por supuesto, con una larga trayectoria en televisión. Ha estado en Festival de Viña, por compañía, ha tenido distintos dúos humorísticos y últimamente lo hemos podido observar en el muro. El invitado que tenemos el día de hoy es Kurt Carreras. Kurt, muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, por supuesto. No, gracias por estar también. El tercer humorista que está dentro del programa tuvimos en una edición del año pasado a Eduardo Ravani, después tuvimos a Ricardo Ravani y ahora estás tú con nosotros también conversando un poco de esto que tenemos. Kurt, para partir, quiero saber tu inicio en televisión. ¿Cómo partiste? ¿Tú recuerdo hasta donde yo me acuerdo? Yo tengo 24 años, así que hasta donde yo recuerdo. Yo crecí viéndote con los hermanos sin dolor, si no me equivoco. Creo que son los pasos. En televisión, ¿o no? Sí, pero partí, mira, egresé de la escuela, bueno, yo vivía en Arica, me vine a estudiar teatro a Santiago, busqué por muchas escuelas y al final me quedé con la escuela de Pato Achurra y Eduardo Mujica, escuela escénica. Son seis semestres, tres años, egresé, ahí quedé cesante yo creo que un año y medio, dos años, y me dieron la posibilidad de actuar en Adrenalina. Perfecto. Ahí hice papel serio, hice un doctor, Mauricio Lira, que prolea con la Sandra, que era la Lanza Suyankovic, y el Carlos Díaz, que era la pareja, dueño de la Adrenalina, y lo pasé increíble, fue una experiencia única, imagínate, uno que veía las teleseries en la casa y estar dentro del Canal 13, estudio, con los grandes actores que existen, fue para mí una magia muy hermosa. En esa teleseries, si no me equivoco, estaba Luciano Cruzcoque. Sí, estaba Cruzcoque también, sí, estaba Juan Pablo Saez, era su boom con el Billy, que era como el DJ de la Adrenalina. Oye, y una pregunta, en ese tiempo que estuviste un año y medio cesante, ¿a qué te dedicaste? ¿Cómo te pudiste reinventar en esa época? No, yendo a todos los castings, yendo a todos los lugares donde me decían, hacía pololito, hacía obra, me presentaba en distintos lados, pero dando botes por todos lados, no pasaba nada, y dándole fuerza, y bueno, los veranos yo me devolví a Arica como para recargar energía, playa, sol, y volvía de nuevo a la capital a tirar líneas, pero bueno, gracias a Dios me resultó, y con fuerza, no hago fe, optimismo, al final la pega hay que hacerla, y hay que ponerle todo, aunque uno se moría de hambre, el frío, se entregó el frío, uno sufría mucho. Oye, ¿y qué opinaba tu familia con respecto a todo esto? ¿Qué decías cuando de repente te veías listo? O sea, cumplir seis semestres, sacarte la cresta, estudiando, haciendo algo que te gustaba, y puta, verte en esa época cesante, verte, no sé, intentando, luchando, ¿qué opinaba tu familia en eso? ¿Sabes quién? Bueno, siempre he tenido el apoyo de mi familia, nunca tuve, no el apoyo, o sea, me pagaron la carrera, me pagaron la pensión, me trajeron en bus, me dejaron solo, se fueron, y en ese aspecto no sé si mis papás habrán sufrido, o yo no soy un gallo como que demuestra sus penas, yo todo lo contrario, yo estoy alegre siempre, aunque me esté yendo como el hoyo, yo estoy feliz siempre, entonces tengo ese plus, que no sé por qué lo traigo, debe ser de mi abuelo, que no sé, yo siempre al mal tiempo, buena cara siempre, entonces... Siempre con humor. A mí me ayudó mucho a avanzar en esta vida, a conocer gente, a hacerme amigo, y así fue la única forma que al final me pescaron. Oye, qué difícil, y acá en Santiago, ¿dónde te tocaba dormir aquí en la pensión que estuviste? Yo tenía la pensión en Avenida Mata, compadre Orellana, muy cerca de Mega. Perfecto, ¿quién diría que años después tenías que ir a trabajar ahí? Sí, porque soy rostro y bueno, tengo un sueldo mensual en Mega, que nunca imaginé que algún día iba a pasar eso. Bueno, son las cosas de la vida, las vueltas de la vida que dan. Oye, te quería preguntar después cómo, bueno, estuviste en Adrenalina y después llegaste a Chilevisión, y quiero saber... Mira, mira, lo que pasó, terminé Adrenalina, una novela exitosa, ganó todos los premios en primer lugar, toda la juventud seguía, terminó la novela, y ya, no sé, a la semana me vuelvo a presentar a Canal 13 para ver si había una continuidad, si me contrataban para otra novela, y así no me dejaban entrar. Las personas ahí me decían, ¿para dónde va? Y le decía, ¿pero cómo? Hace una semana atrás no estuve grabando, sí, pero ¿para dónde va? Pero si quiero hablar con el director, es que tiene cita, entonces es como un desconocimiento del cuento, impresionante. Entonces, como que de ahí parte como un poco desilusionarme de la tele, de que en el fondo como es posible que estaba grabando hace una semana y después no me dejan entrar, ¿cachai? Porque ya no estoy, ¿cachai? En la planilla ya no estoy para grabar como estaba en Adrenalina, entonces, bueno. Bueno, fueron bastante vacas entonces los de Canal 13. Sí, es que uno de provincia también, yo siempre digo que la gente de provincia tiene un plus, no es que desmerezca a los santiaguinos, pero nosotros venimos a jugarnos el todo, el todo, entonces somos más aperrados en muchos aspectos y yo generalmente hacía la pega lo mejor posible y me iba para la casa. Entonces después, no sé, como al tercer año comprendí que no, porque uno tiene que hacer un lobby, que tiene que compartir, que tiene que después de la pega irse con los compañeros a donde sea, porque de ahí vienen las nuevas pegas, entonces al final empecé a hacer ese lobby y me empecé a ir mucho mejor, por supuesto. ¿Y cómo conociste a tu compañero, no? A Pablo Zamora. Mira, a Pablo Zamora lo conozco en un momento también bien complicado de mi vida porque venía saliendo de Solo TV y yo hacía las voces de trompita de muchos personajes, de escorpóreo, de mega en ese momento, me pagaban muy mal, pero ahí estaba por lo menos luchando y me echan, me echan justamente y Jorge Pérez, que en ese momento era como el libretista de Solo TV, también se va a Chilevisión y ahí tengo como el contacto y le digo, Jorge, ayúdame tú que estás en Chilevisión, ya, yo te lo recomiendo y quedé para extra jóvenes. Yo hacía humor con Jorge Pérez en esa época y para mí Jorge Pérez en esa época era lo máximo que había, y yo creo que Jorge Pérez tenía como mi edad de hoy, 45 años, yo tenía 20 y tanto, entonces me ayudó mucho y de ahí conozco a Martín Cárcamo, que era la Rayén, la Paloma, Daniel Valenzuela y tuvimos muy buena onda con Cárcamo y Cárcamo en un momento dado, en los pasillos me dice, oye, Kurt, quiero hacer un programa de humor y estoy pensando en ti. Y le dije, ya, pues feliz, te tengo que presentar a alguien, Pablo Zamora, que es un amigo de la escuela de Adolfo Ibaño. ¿Dónde ingeniería comenzar los dos? Sí, pues los dos eran ingenieros comercial y ellos se conocieron mucho antes y Martín le prometió a Pablo que si llegaba a la tele, lo iba a llevar a él. Y cumplió, y Pablo fue como, tenía un proyecto en su cabeza de ya siento que vienen por mí, jojo, jaja, que así se llamaba el proyecto, y había muchos personajes muy oli, no sé, por el KBCT, la Liga de la Imbecilidad, y Martín me quería meter en ese cuento y me presentaron a Pablo en una sala y conversó un rato, y me dijo, ya listo, te llamaremos, y después Martín, como yo tenía contacto con él porque seguía grabando a Extra Jóvenes, me dice, no, es que no pasa nada porque no le caíste bien a Pablo. Chucha. Dije yo, bueno, se cayó el proyecto, chao, pero como yo seguía en el canal con Cárcamo, un día Cárcamo estaba de cumpleaños y me invitó, y ahí estaba nuevamente Pablo Zamora, este ser raro en ese momento. Claro, que ya no te tenía mucha buena. Que no me tenía mucha buena, que yo sabía que no le había gustado, pero bueno, en una fiesta uno también se distiende y muestra como el ser que uno es nomás y lo pasamos muy bien, nos cagamos la risa y después el otro día Martín me dice, oye, Pablo se acercó y me dijo que se equivocó, que eres tú la persona que necesitas. Y listo, y así fue y nos juntamos y casi el programa lo hacíamos yo y Pablo, nada más, y bueno, el único rostro conocido era Martín Cárcamo. Y después, bueno, terminó esto terminó esto y nos incorporaron a Panoramix de Sergio Lago. Ya. Donde era un programa diario y ahí nos metieron a hacer las tonteras que quisiéramos y ahí se inventó Los Hermanos Sin Dolor, Salomón y Tututu del video del profesor Rosa Cucuruguru y bueno, y ahí ya derivamos a Morandé donde ya nos fuimos para arriba y no paramos nunca más. Nunca, nunca supiste, Kurt, quién era esa persona que Pablo a lo mejor tenía más cercano o en carpeta primero que tú. Nunca supiste quién era así como que quien estaba un poco más arriba. No, porque eran como para hacer humor en este país también tienen que tener un gallo especial porque no todos pueden hacer humor entonces yo hacía humor con Jorge Pérez en Extra Joven entonces Martín me había tenido ahí el ojo visto y así este modo nos puede servir pero a Pablo no le caí bien y no creo que ya existió otra persona entre comillas como que me dijeron oye, está el cura Ivonne que no es tan caro podemos meterlo en este proyecto y como a Pablo le caí mal después se dio cuenta que no y bueno pero no, nunca supe si había alguien más en carpeta. Mira qué loca qué loco y cómo cómo fue enfrentar ese proyecto de 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 sabiendo como hemos conversado que te sacaste la mierda o sea, jamás yo creo que te imaginaste que te iba a llegar un pencazo de fama de un día para otro porque ese tema de 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 los hermanos sin dolor fue si lo llevamos hoy día fue trending topic o sea, quién no vio los hermanos sin dolor quién quién cresta no vio todo eso hay dolor o no hay dolor cómo fue para ti llegar que te llegara esta weón de yo recuerdo mira, te voy a contar un adicto de persona yo me acuerdo que una vez estás andando en scooter y yo tenía no sé, seis años, siete años me saqué la mierda en un pasaje salieron todos los vecinos a verme en la casa de mi abuela y cuando me fueron a ver me quedaron mirando me decían ¿están bien? y yo me acuerdo que dije no hay dolor weón todo weón riéndose carcajapo entonces yo me pregunto a ti marcarte una creación completa ¿cómo fue para ti llegar? yo siento que sí, remontándome a esa época uno o sea, también la gente no tiene por qué saberlo pero uno lo pasa bien y mal a la vez porque como yo no soy de Santiago vivía en una pensión mi papá me mandaba ciento tantas lucas donde tenía que pagar la pensión y alimentarme y todo y bueno llego a Chilevisión con esta esperanza yo ganaba nada yo ganaba, no sé, setenta lucas más vale colación y y llegaba un momento que me quebré y muchas veces me quebré delante de los directores que por favor súbanme el sueldo porque no me alcanza me encanta lo que hago lo paso increíble pero oye no me alcanza entonces llegó un momento que ellos me decían pero yo te doy pantalla bueno date espérate un rato en algún momento le voy a pegar el palo al gato y los directores me decían eso bueno es Víctor Aguirre Leiton que me acuerdo que es amigo mío hasta la fecha y y siempre lo recuerdo que me dice bueno tú me decías eso te estoy dando pantalla espérate un poco la pantalla es lo principal y bueno en todos esos momentos que estuve a punto de tirar la esposa esponja a decirse es que me devuelvo a rica y no pasa nada chao pucha me junto con Pablo en Panoramics y y de ahí empezó a a brotar y a y a ser muy como si dice muy natural este humor estúpido imbécil que de repente nos florecía así de una manera tan brotaba de nuestros poros la tontera y lo pasábamos increíble lo pasábamos chancho pero nunca pensamos que iba a funcionar así como para hacer eventos yo te juro cuando cuando llegamos a Morandé con los hermanos sin dolor que ganábamos nada y allá nos ofrecían 500 lucas yo decía tú eres tan loco cómo nos van a pagar 500 lucas por una vez a la semana y yo ganaba 70 lucas mensuales en Chile Edición entonces y después nos llaman para eventos para que nos saquemos la crista como hermanos sin dolor entonces es una locura y ahí yo no entendía nada y bueno llega los managers te toman y esto empezó a volar de una forma que uno se pasa muy rápido pero después bueno después viene Salomón y Tutu que ya fue el honrón del cuento totalmente pero uno nunca piensa que funciona y que la gente le gusta y que esto va a ser un boom oye y te tocaba vivir un poco esta vida del payaso de la tristeza que nos pasa a la gente que nos dedicamos de alguna u otra manera yo igual intento hacer humor a través de este a través de algunas presentaciones pero te tocaba en este caso la vida del payaso o sea te tocaba ir a un lugar hacer entretener a la gente hacer reír hacer sentir una emoción y después volver a una pensión ¿no? y un poco sentirte solo sí pues más y más yo regalón imagínate somos dos hermanos con una diferencia cinco años yo fui siempre el regalón de mi papá de mi mamá yo nunca hice una cama entonces sufrí cuando llegué a Santiago con el frío yo en Arica era choripolera y ver llover para mí era yo estuve casi dos años encerrado de la pensión a la escuela y de la escuela de la pensión porque se ponía a llover y yo que iba a salir si me iba a mojar pero la gente después me di cuenta que no porque hay una vida uno sale con paraguas hay toda una vida con lluvia entonces uno empieza a aprender en el camino pero sí uno sufrió mucho pero después lo único que me me daba fuerza de seguir avanzando es que amaba lo que estaba haciendo para mí no era una pega ni tampoco es como una filosofía de vida ¿cachai? esto yo lo tengo yo creo que de niño de hacer la tontera hacer la estupidez para que la gente se ría y yo con eso me sentía un voz en el alma de que rico que se rían con las tonteras que hago pero nunca pensé que tampoco iba a vivir de eso yo pensaba estudiar teatro en las tablas estar en las novelas pero nunca me imaginé eso es lo que te iba a preguntar ¿tú pensaste en algún minuto desde el inicio dedicarte al humor o esto fue algo que yo una siempre a veces una vez me lo pidieron Luis Virdovsky que bueno siempre digo Luis si me estás escuchando trata de ubicarme yo también te trato de ubicar y no te puedo encontrar él es uno de mis profesores de actuación que fue el primero que me dijo que iba a ser comediante y yo como que no lo pesqué mucho porque le dije profe pero como yo no me equivoco vas a ser comediante chuta y él fue el primero que me dijo que iba a ser comediante y fue así vamos a intentar ubicar a Luis Virdovsky a ver si lo tenemos algún día en Chile si está en España sería genial que pudiera no te quedes en el pasado nena los comerciales y bueno yo un tremendo actor acá en Chile obvio oye esta parte de los managers que me comentaste ¿alguna vez tuviste algún acercamiento con Roberto Dueñas de lleno o no? si por supuesto porque nosotros llegamos llegamos a Morandé con los hermanos sin dolor y ya esto fue en octubre octubre noviembre diciembre se nos acerca Dueñas con Rubén Pulgar que era la dupla más potente de manager del momento entonces Dueñas tenía a Willy Sabor y Rubén Pulgar tenía a Mauricio Flores entonces para nosotros que éramos polluelos oye son los mejores vamos con ellos y bueno y nos agarraron ellos y al final después donde más trabajamos fue con Rubén Pulgar que al final nos quedamos con él y con él hicimos toda nuestra carrera casi más potente la hicimos con Rubén Pulgar sabiendo la experiencia que tuvo Willy Sabor yo he escuchado las entrevistas de Willy Sabor que ha hablado lo peor en este caso de Roberto Dueñas y Willy Sabor no es una persona mucho que suele atacar no para nada porque Willy es un niño lo he conocido tuve la oportunidad de conocerlo años atrás y es un tipo genial pero que él se refiera de esa manera a Roberto Dueñas ¿cuál fue la experiencia que tuvieron ustedes al menos con Roberto Dueñas? mira yo con Roberto Dueñas más de lo que he escuchado sí he escuchado cosas malas pero bueno la vida de repente yo siento que no sé pienso que no existen las personas malas ¿cachai? yo siento que existen los malos entendidos y eso lo tengo muy asimilado a mis 45 años de repente hay personas que cometen errores y obvio porque somos humanos nos equivocamos y como no se arregla y como no se siguió la conversación al final queda un mal entendido y al final las personas no son tan malas pero bueno así es la vida cuando se manejan platas cuando se manejan dinero grande obvio que que nunca te dicen la verdad y que al final la triquimela por debajo y bueno esto pasa desde no sé desde los artistas del fútbol desde los obreros desde todas partes del mundo pero bueno con Rubén tuvimos nuestras diferencias en algún momento dado nos hizo ganar mucha plata no lo puedo negar pero bueno hoy en día con Rubén ya estamos sanados y lo quiero mucho y bueno hay que seguir avanzando y la vida todavía espero que me quede por lo menos 50 años más pongo a pedir eso oye como como fue esto de en parte ustedes son nueva generación del humor hay que recordar que en los contextos que ustedes estaban estaba Daniel Daniel Muñoz haciendo el malo haciendo el che varios personajes más o sea yo me crié yo me crié cuando niño con el happening después un poco más adolescente me crié no sé con el chincolajote también todo esto desde la desde Daniel Vilche desde Thompson a Súa cuando llego a Morandé y los veo y dejan los pilares máximo para mí era un orgullo estar con Pepe Tapia en esos momentos es una locura entonces uno aprendió mucho de ellos también porque nosotros entrábamos con 21 años y ellos ya eran tremendos comuniantes entonces uno aprendió mucho en los camarines veteranos de guerra son tremendo tremendo ¿quién fue de esos con los que compartiste tú que te marcó más en el camarín de Morandé o sea un gallo que te no sé te dio algunos consejos te ayudó un poco a guiar tu carrera dentro de dentro de eso mira no te podría decir alguien especial específico 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 pero no sé Jorge Pérez para mí fue un un gallo muy importante porque yo lo seguía cuando era un multifacético y a mí me encantaba ese humor de la mímica me encantaba que jugaran con la mímica y con las distintas cosas ¿cachai? hay otro que me encantaba que era el que hacía las telechácharas ¿cachai? que ya bueno debe estar muerto que no me acuerdo el nombre no me acuerdo no me acuerdo el nombre del actor pero que hacía las telechácharas que era como que conversaba con 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 películas ¿cachai? pero Morandé cuando uno llegó no sé Daniel Vilche es un gallo que tiene una verborrea es un genio yo tuve la oportunidad de estar en alguna de sus carpas y el gallo tiene una capacidad de humor pero de tremenda no yo lo seguía también cuando veía el festival de la una y él era como uno más del cuento porque el grande no era él era uno que había muerto ¿cómo se llamaba? bueno pero están ahí los nombres de estas personas uno que me marcó harto que que lo sentí mucho que murió cuando estábamos nosotros en Morandé era el el que hacía el cartel de chiflas dos veces el que hacía el náufrago ay Jorge 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 Franco también Jorge Franco efectivamente un tipazo un tipazo porche azul no el porche sabes que un gallo tan natural tanto en pantalla como fuera y cuando le pasó una cosa que casi bueno él estuvo a punto de morirse y volvió a Morandé como que resucitó de la ceniza y tuve la oportunidad de conversar con él y él me confesó me dijo oye cuando me estaba muriendo me dijo él vino Tutututu a hablarme y yo le dije en serio te juro curo veo a Tutututu hablándome y le decía bueno yo no te fui a ver por si acaso no pero te digo y bueno y después no sé a los meses se murió pero son gallos que te juro que uno dice yo quiero vivir la vida de humor como ellos porque eran tremendas personas tremendas personas hacían felices a tanta gente y en la vida real eran tan simpáticos todos los que hicieran en sus casas a la hora once para conversar nomás ¿con quién de esos maestros de humor tú te hiciste amigo tú formaste una amistad te loqueaste tal vez la vida mira a ver es que bueno compartir así como compartir son pocos los que uno comparte pero tengo un gran amigo que lo conocí también como como adversario que es Arturo Ruiz Tagli yo Arturo Ruiz Tagli lo conocí en Venga Conmigo en un lugar que se llamaba Se Busca un Actor éramos dos gallos con 24 años jóvenes y desde ahí que me hice amigo de Arturo hasta la fecha y es un tipazo un tipazo también yo creo que él es el mejor estandapero después de Coco Le Grand él es un grande te juro un gallo realmente es un artista porque este hombre vive en el cerro es un hombre muy simpático confrontacional siempre él reclama eso te iba a preguntar ¿qué te pasó? ¿qué sentiste cuando viste que pifearon una parte del público a Arturo Ruiz Tagli no hace mucho? sí pero ahí te das cuenta el oficio el oficio y lo talentoso que es para poder agarrar ese caballo y llevarlo para el lugar donde uno quiere y dar vuelta al público no ahí se las mandó y bueno hasta la fecha soy muy amigo de él de sus hijos conozco a su familia ha venido a mi casa muchas veces yo voy a su casa ¿sentiste bien su triunfo en Viña cuando él estuvo más que mereció más que mereció él llevaba muchos años haciendo stand-up en distintos bar en distintos lugares entonces hizo una carrera como súper bien silenciosa y bueno y la reventó en Viña en Morandés recuerdo que hizo dos personajes al Arturito primero y al a este muchacho que eran como dos maestros sí que se subían a unos piropos claro sí que eran muy buenos también no un humor increíble también en Arturo Ruiz Tagli ¿has pensado en algún minuto internacionalizar tu carrera perdón Kurt lanzarte para afuera no sé hacer algo hacia otro lugar en algún momento sí lo pensábamos con Pablo cuando llegamos a TVN teníamos esa señal internacional ustedes tuvieron el programa ustedes tuvieron el programa inútil y subversivo Rojo VIP estuvimos con Rodríguez con el late de Julio César también la tele y yo la tele y yo sí ahí tuvimos mucha oferta de México de España pero salían un minuto de Morandés y también hicieron inútil y subversivo sí ahí también hicimos nuestra craneamos ese programa que era como nuestra medida inútil y subversivo y nos fue bien sabéis que la gente bueno marcamos 10 puntos en la época que no era malo pero bueno después nos fuimos a Mega nuevamente hicimos desfachatados que nos nos posicionamos a todo el equipo de Casado con Hijo con la Javiera Contador también que también fue una linda experiencia también de trabajar con más gente dedicada al humor que chai que uno con Pablo siempre éramos dos entonces cuando llegamos a grupos de 4 o 5 que se dedican a lo mismo y uno tenía miedo de no de no no sé de no contactarse de no de no tener el mismo feeling pero al final uno se da cuenta que son todos iguales y todos quieren lo mejor y todos queremos llegar allá y bueno y Morandé con mayor razón que son más de 15 actores en escena y todos son talentosos entonces al final se hace muy fácil hacer humor ya hay que recordar que cuando tú estuviste la primera época en Morandé era habían pesos pesados o sea como tú bien dijiste estaba la escuelita de Daniel Vilche estaba este remake que estaba haciendo Mauricio Flores con Tony Svelle Enrique Caña estaba Claudio Jorge Franco Ernesto Beloni estaban lo grande estaba Checopete claro y en parte ustedes eran esta nueva generación esta nueva sabia que estaba en ese imagínate que ellos partían a las 10 de la noche y nosotros cerrábamos casi al último porque nos daban el último 20 minutos al final porque nos dejaban un piso entonces nosotros desde no sé Morandé lleva 20 años yo creo que de los 20 años con Pablo estuvimos 17 en Morandé y vimos todo ese proceso de después nosotros ser los que abren y dejar no sé a los 4 octavos después dejar a Ruperto como para que empiece a funcionar el mismo Toto el Zorrón y tantos más que estuvieron en Morandé entonces es bonito mirar para atrás y como que uno estuvo al final y ahora está adelante pero bueno es como estar arriba y estar abajo y conocer en este caso a cómo cómo tú llegaste a Morandé con compañía porque me imagino que en esa época para mí Quique Morandé es no sé lo que en Estados Unidos David Letterman el rey del late night porque Quique Morandé lo que hizo fue pescó una franja horario que era totalmente objetada por los canales a las 11 entre las 10 y las 11 y media de la noche en su principio colocó un programa lo potenció y me imagino que bueno como me lo comentaste lo ofrecieron por 500 lucas para allá pero cómo fue llegar y conocer quién lo llevó primero y cómo fue trabajar también con Quique Morandé que en ese tiempo era uno de los era uno de los animadores más estrellas saliendo de vida el lunes de esa época era una sabia muy distinta a lo que vendía el Don Francisco Antonio Vano y ya no teníamos a Julio Viela en mega todavía cómo fue conocer al Quique y quién lo llevó también a Morandé con compañía sí pues para nosotros fue una oportunidad única imagínate estábamos sacándonos la mura en Panoramix en un horario que el mecano nos sacaba 60 y nosotros marcábamos y el director nos decía muchachos ustedes se pegan y marcamos tres chuta entonces era una lucha dura y un día nosotros veíamos Morandé compañía por supuesto porque uno veía la Marlene veía la Poblito veía los ratings de esos güey que era el mejor una locura y Martín Cárcamo mira Martín Cárcamo nos cuenta nosotros que él es muy amigo de la productora Quique 21 y que el Quique ya se quiere retirar nos dice y yo quiero quedarme con Morandé con compañía decía Martín Cárcamo entonces yo le decía ya y los voy a llevar a ustedes para que me apoyen ya y qué vamos a hacer vamos a hacer los hermanos sin dolor ustedes van como yo soy animador y ustedes se pegan y me meten en el cuento y nos vamos a tomar el Morandé entonces yo no entendía nada porque decía en serio imagínate recién el Quique llevaba dos años de Morandé y ya que entonces ahí tuvimos no diferencia pero tampoco enojo pero al final no se quedó Martín y nos quedamos nosotros entonces Martín se quedó en Chilevisión y nosotros avanzamos y empezamos a funcionar y empezamos a ganar y bueno y conocer al Quique para nosotros fue un lujo porque al principio yo no sabía si realmente el Quique es como se ve en pantalla o entonces uno como que lo miraba de lejos y el gallo se reía de una forma que se llegaba a llorar entonces yo decía realmente llora y le gusta lo que hacemos porque nosotros siempre hacíamos cosas no tan normales de lo que estaba acostumbrado en Morandé en ese momento y el humor y el humor en general o sea mientras todos contaban chistes porque hay que recordar la única persona los únicos personajes que hacían un poquito el café con cerdo el estándar comer estaba Coco Legrán por ahí estaba Ricardo Meruana un poco estaba Álvaro Sala Álvaro Sala y el resto son puros cuentachistes pero ustedes lo que hacían en el humor que no era muy normal de esa época que era pegarse o sea reírse en base a la violencia güey que yo lo encuentro lo encuentro genial como el humor como el humor del tortazo de los tres chiflados si te vas de hecho a la raíz exacto si te vas a la raíz efectivamente eso es lo más puro del humor es lo más puro del humor es antes antes de por ejemplo en las películas muha antes de hablar o tirar un chiste es la acción física como tal bueno el happening con J tenía su su esto cuando no sé canichol le pegaba una patada en la raja o algún señal que se yo claro o la cachetada o se tiraba del edificio para abajo pero ustedes lo llevaron más allá con violencia explícita y eso a la gente le causaba gracia si porque aparte nosotros no nos pegamos como le sacó la mierda imagínate veníamos con maya bueno empezamos a vestir este cuento yo como actor le decía Pablo Pablo si vamos a hacer esta tontera vistámosla y que realmente estos personajes existan ya hay como son los hermanos son los hermanos Machuca viven en Linares tienen el gen del no dolor y empezamos a vestirlo y al final eran como circense y al final eran bien chantas porque les dolía todo pero era era su única opción de que la gente les creyera que tenían un gen del no dolor claro es verdad es verdad y ustedes hicieron bastantes segmentos en Morandé con compañía uno de los que más me acuerdo pero de los que más recuerdo de verdad de los juro que yo creo que la gente no lo tiene muy pegado en el ADN pero yo recuerdo tierra adentro o tierra nuestra Paul McDowell Paul hola soy Paul McDowell eso yo lo encontré pero genial también hay mucha gente que claro hermanos sin dolor Salomón y Dudududu sí porque la gente bueno uno en Morandé hizo tantas que hicimos tantas cosas pero tantas cosas que están ahí en el tintero que la gente a lo mejor se lo olvidó y se quedó con solamente hermanos sin dolor y Salomón y Dududu pero Paul McDowell era una hueá maravillosa porque inventamos San Guano que es un pueblo que en el fondo es todo que le pasa a Santiago San Guano lo tiene, pero es un poquito más artesanal nomás, ¿cachai? El paico, que todas las mujeres querían paico y yo hacía todos los personajes del guaso, del campestre entonces lo pasábamos muy bien y lo grabamos en Olmue, eso se grababa en Olmue Mira, y el otro de los que así se me miran a la mente, sacadores de mito era una guaya que me encantaba porque era un boom en ese momento los sacadores de mito y nosotros hacíamos tonteras el mito es caerá, ¿cachai? y lo hacíamos en Morandé y nos moríamos una risa después hicimos a Marcy, el marciano con un extraterrestre después hicimos a Popín Popín fue un furor en un momento pero bueno, llegó un momento que después nos censuraron y nos multaron y ya no pudimos hacerlo más ¿Qué les pasó ahí? ¿Por qué terminó Popín y Popín? Era un humor también súper era un humor súper negro era un croquis payaso en el fondo Sí Era un croquis payaso, pero bueno Guerra, que el que hacía a Popín o a Pimpón no le cayó muy bien esto y nos demandó entonces nosotros en el juicio ganamos pero bueno después llegó un momento que no sé dijeron oye, está muy violento es que es muy diabólico el Popín entonces al final Pablo al final decidió saben que si quieren bajarlo tanto prefiero no seguir haciéndolo y no lo hicimos más pero siempre hay gente que sigue a Popín y que me dice Popín era una locura Es genial es genial Popín y hoy día hoy día por ejemplo también otro de los proyectos en los que tú trabajaste que también se tiró un relaunch o un se volvió a ver a la luz gracias a las redes sociales es Yagas Presidencial Sí hoy eso fue eso fue es una radiación eso es viral viral total o sea donde yo me metí en Facebook puta comparten Yagas Presidencial tú haciendo obviamente al presidente Frey Zamora haciendo a Piñera el de los cuatro octavos haciendo a Marco Enrique bueno y pegándose y todos cargados a la risa hasta el día de hoy con ese humor o sea hasta el día de hoy es una fue una variación de los hermanos sin dolor que al final los dejamos de hacer y un momento alguien me dice oye pero tratemos de volver a la esencia de los personajes hermanos sin dolor le decía pero es que es muy difícil pero cómo lo vamos a hacer pero hagámoslo y no sé alguien dice oye y se lo hacemos vestido de personaje ya pero y cómo no sé esta situación de los yacas que incluso los yacas fueron después que nosotros la gente piensa que nosotros le copiamos a los yacas a los gris y no pues nosotros partimos nosotros primero y de allá nos copiaron los yacas presidenciales o sea los yacas norteamericanos y todo esta cuestión de la presidencia dijimos oye porque yo me parezco claro tú te parecías a Ominami listo vayamos y salimos con cámara y a pegarnos con cosas que sonaban otras que no tanto y al final se volvió un muy chistoso y funcionó todo fue realmente un proyecto genial o sea ver ver a yacas presidenciales no es una y verlo hasta el día hoy si eso es lo que a mí me sorprende o sea como un humor que funciona funcionó en su época sigue funcionando no y aparte que humanizai también a los políticos yo creo que eso ayudó mucho a los políticos en esa época yo creo que si no hubiéramos ido a los yacas presidenciales el estallido social hubiera sido antes es verdad puede haber sido puede haber sido oye ¿cómo fue tu experiencia en ese caso de conocer porque tú tuviste la oportunidad de conocer al expresidente Eduardo Frey cuando fue a Moral de Boncompañía y a Piñera también lo tuvimos ahí en el mismo escenario sí ¿cómo fue esa experiencia de compartir con esos políticos de antaño? fue buena porque yo me acuerdo de niño que yo era no fanático pero me gustaba mucho Oscar Olavarría yo siempre dije pucha algún día voy a poder conocer a Oscar Olavarría que él era el que hacía a Eduardo Frey en la época sí obviamente el negro Olavarría por supuesto también talentoso simpático bueno no tuve la oportunidad de haberme lo encontrado ni haber hablado con él pero cuando hago Eduardo Frey y Eduardo Frey original me dice oye Oscar Olavarría me hacía y le digo sí para mí un honor o sea que lo estoy haciendo yo y la Martita se me acerca en ese momento que era su esposa y me dice oye tú lo haces mejor me dice tú lo haces muy chistoso a mi marido y te parecen mucho es como que fueras un hijo no reconocido entonces al final me cayó muy bien Eduardo Frey en todos aspectos simpáticos un gallo que se puede hablar conversar y ni un problema y nunca puso una restricción de nada de que no diga esto que no diga lo otro pero si en el caso del negro Olavarría el mito cuenta que antes de morir bueno cuando murió Oscar Olavarría Martita claro Martita Larraichea dice o envió una carta pública en todos los diarios y la prensa que lo que finalmente era se había muerto su esposo de la comedia haciéndole un poco el discurso a Oscar Olavarría y en este caso para llevarte ahora más al presente Kurt últimos 10 minutos tengo tengo una sensación de que estás bastante bien en Haciendo el Muro estás entretenido pero yo tengo una pregunta pero que no es polémica sino que es más una 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 alusión yo soy un amante el humor gringo a mí me encanta el humor el humor más americano yo me siento muy gringo para mi vida pero bueno yo por ejemplo lo sé mis referentes para hacer este programa son David Letterman Jay Leno Conan O'Brien Johnny Carson que son estos programas de conversación obviamente con su tona cómica correcto pero yo veo yo siento que el muro o sea detrás del muro hoy por hoy los días sábados es una adaptación de Saturday Night Live sí bueno ya los sábados no los dan hace más de un año que ya nos quitaron el sábado y era solamente los puros viernes con lo mejor no más sí bueno hasta que puedan retomar también las grabaciones pero cómo cómo sí dime 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 no no que bueno con esta pandemia nos mató entonces ya es muy difícil volver ya casi está finiquitado que no vamos a poder volver este año y bueno y hay que ponerle el hombro no más y esperar que en marzo del próximo año sigamos ¿cómo cómo tú ves eso que yo te pregunto de sientes tú que detrás del muro es una adaptación chilena de Saturday Night Live finalmente porque ustedes tienen muchos segmentos muchos sketch y van incluyendo una estrella invitada que es muy parecido a lo que hace Saturday Night Live sí sí pero como yo bueno yo yo no llegué al muro en los primeros años en los primeros años era un muro y la gente entraba a salida entraba a salida que es como más parecido a lo que se hace escuchado mucho en el circo como el pasacalle que uno puede estar haciendo como un ladrón y después sale y después entra otro y hace una tontera y es como para rellenar mientras viene el gran espectáculo perfecto gracias a Dios bueno lo forjaron el Beto Espinosa Rodrigo Villega la Belén el Toto bueno Miguelito Cristian Enrique y la Paola eso era como el Stas y bueno empezó a funcionar a funcionar y cada vez empezó a funcionar mejor y bueno ya empezaron a llegar las lucas y empezaron a adornar esto y a hacer colocar un no sé como que hay una escalera y como que hay un balcón y esto empezó a crecer y ya se hizo más grande pero pero sí pues si lo comparamos con lo que tú me dices con el programa norteamericano puede ser porque tenemos una banda en vivo un invitado poderoso que juega con nosotros generalmente y aparte que se hace muy fácil todos tocan teclas distintas del humor entonces al final es un abanico muy rico en general ha mutado bastante el humor del muro porque al principio el muro lo que hacía era buscaba hacer un tributo en todos sus episodios a algo recuerdo que se hicieron un tributo al Chavo a Festival de Díaz a Kiki Guarandés a Stuart y hoy día finalmente es hacer sketch con el invitado de fondo y intentar mezclarlo en todo este en toda esta masa y muy familiar porque antes de Morandés no era tan familiar era más para los hombres y después empezó a hablar y ahora es muy familiar imagínese con Paola y Miguelito que Miguelito es como el niño chileno que no estudia que no se aprende nada que no pasa de curso y al final refleja como la sociedad chilena del niño y le funciona muy bien y el resto nosotros adornamos y tratamos de hacer lo mejor posible para que el programa le vaya bien y al final la gente se ríe lo pasa bien disfruta en esas dos horas de detención del día viernes efectivamente hay una mutación del programa porque bueno los tiempos cambiaron también pero personajes como Tony Svely sin fin más no cabería pero yo te lo pregunto ¿ha habido algún minuto o alguna tentación del festival de viña de poder tener detrás del muro? no es que no porque es muy difícil que imagínate ganaríamos no sé 800 lucas cada uno a lo mejor para ir y el riesgo es muy grande porque Morandé imagínate tenemos pantalla todo el año entonces no es necesario llegar a un riesgo tan grande de que si nos va mal quedamos cerca y Morandé lleva 20 años imagínate si hubiéramos ido en la mitad ir a viña y nos va mal se acabaría el programa entonces yo creo que el riesgo es muy grande pero si ha ido fue Ruperto que le fue increíble yo creo que está muy cerca de ir nuevamente después de la Javiera Contador este año definitivamente Belén Mora creo que perfectamente la sucesora va a poder llevar el humor una noche feminista en el Festival de Viña yo creo que ya para el próximo año si Dios quiere yo y para finalizar Kurt yo en el programa La Ruta del Humor o La Ruta del Humorista si no me equivoco de Fabricio Copano en Canal 13 está además que yo te pregunte esa pregunta del Festival de Viña de Salomón y Tutututu pero ¿volverías a ir al Festival de Viña y en qué y qué crees tú que finalmente falló en esa actuación de Viña del Mar? Pasaron muchas cosas pasaron muchas cosas perdón porque yo recuerdo que Pablo Zamora a Pablo Zamora cuando le mostraron ese video Copano él dijo sácame esa basura porque eso es basura eso es basura recuerdo que dijo sí pero que Pablo siempre hay que mirarlo de un lado distinto porque Pablo para mí es un genio en muchos aspectos pero en las cosas normales de la vida él como que le cuesta enfocarse mucho ¿cachai? yo mi visión en el cuento es que tuvimos nosotros ocho años pero sí impresionante con Salomón y Tututu y nos llamaron a Viña cuando justo llevábamos ocho años y justo tú tú te imaginarás que un personaje ya ocho años de popularidad de pegándole funciones ya veníamos gastado yo siento que veníamos gastado y bueno y para ir a Viña nosotros nos dio como una especie de sí necesitamos ir a Viña porque ¿qué más vamos a hacer? necesitamos ir a Viña necesitamos consolidarse claro sí y ya estábamos consolidados ocho años imagínate consagrarse era como consagrarse más que todo y Pablo es de Viña entonces habíamos recorrido todos los festivales de Arica a Punta Arena con tres veces más gente que Viña y nos había ido increíble firmamos contrato con Canal 13 y Canal 13 en un momento dado nos cambia de día sin avisarnos nosotros nos íbamos ese día con Marco Antonio Solís íbamos con otros gallos un grupo anglo mucho más de nosotros más de nuestra época más de la gente que nos sigue más que las señoras que quieren a Marco Antonio Solís ¿cachai? entonces ahí nosotros siento yo que nos tendríamos que haber bajado y haber dicho muchachos no vamos a ir porque ustedes nos cambian el día no puede ser ¿cachai? nos tienen que avisar si nos gusta o no nos gusta pero el ego también sumó más la plata sumó más y al final decidimos ir y ahí yo creo que fue el error fue el error porque no era nuestro público no era nuestra forma y bueno y cometimos errores nosotros a todos lados donde vamos le pegamos palos a los dueños de empresa o a la persona del momento y le pegamos unos palos a la rellenato que de repente no se escuchó muy bien o no se sintió muy bien y ahí la gente empezó a pifiar algún momento y bueno se escapó de las manos y bueno gracias a eso gracias a ese fracaso para mí es importante porque de ahí después de eso nace Popín y nacen muchos personajes en Morandé porque nosotros teníamos contrato con Morandé todo el año entonces si no fracasábamos con Salomón y Tututu en ese momento no hubiéramos inventado todas las tonteras que se quieran es verdad ¿cuál fue la retroalimentación que ustedes cerraron? ¿con qué se quedaron? ¿qué fue lo que dijeron en tu caso? porque posteriormente después de Inútiles Subversivos bueno, volvieron a Mega pero se separaron tú hiciste tu carrera Kurt se dedicó a hacer charlas motivacionales Pablo, Pablo Zamora perdón, Pablo Zamora ¿cómo fue esa retroalimentación después de Viña y con qué te... me imagino que es un crecimiento tremendo o sea, del fracaso se genera el éxito más o sea, tu carrera en solitario hoy día Kurt Carrera no es solamente Tututu sino que también es Kurt Carrera detrás del muro últimamente está haciendo este tema de las toallas ¿no? de achicarse la toalla que es una tontera ¿cachai? que de repente las cosas tan simples son más grandes que lo que la gente piensa ¿cachai? yo creo que en la vida en la vida es así de repente uno hace algo tan simple y que para uno es simple pero la gente lo toma como ¡ay! ¡qué chistoso! ¡ay! ¡estuvo muy increíble! yo le digo es que fue tan simple es simpleza es como jugar con el cuerpo y como no sé como un niño que muestra que se le ve el popín y la gente ¡guau! y se arma toda una tontera que al final no es nada pero bueno pero gracias a eso ha vuelto a ser viral yo he visto mucha gente también compartiéndose videos de nuevo y compartiéndolo y riéndose ¿no? como estas cosas pasan volviendo a lo que te preguntaba ¿cómo ves tú esa reinvención de viña? ¿cómo lo tomaste tú? ¿cuál fue tu crecimiento personal dentro de eso? bueno mi crecimiento personal fue tremendo lo pasé mal por supuesto porque estaba toda mi familia en viña estaba mi hijo estaban todos viéndome fracasar y uno creció en viña y uno espera que a uno le vaya bien pero como no fue así lo pasé mal yo creo que una semana un poco deprimido y todo pero de repente empecé a cachar que teníamos contrato con Mega y que teníamos que pararnos y teníamos que inventar algo mejor que es algo muy ruto y había que reinventarse y había que reírse porque a uno se le olvida que yo vengo acá a hacer reír y no hacer llorar efectivamente efectivamente yo llegué en un cajón de pollo a Luca Pablo llegó en un camión de la basura en el primer programa de Morandegu y marcamos la sintonía PIC y ahí uno dice hay que reírse hermano si uno comete errores hay que reírse de los errores es la única forma de crecer y de repente el chileno le tiene miedo a eso al fracaso y que después uno se puede reír de lo malo que te pasa y cuando tú no vas a hacer eso eres un triunfador ¿cachai? es que finalmente la risa bueno bien lo dice el chino navarrete pero la risa finalmente es la vida cuando uno está mal yo por ejemplo cuando uno está mal yo estoy mal ¿pero te acuerdas también que antiguamente hablaban la risa abunda en la boca de los tontos? obvio pero eso es un dicho que no tiene sentido ¿cachai? entonces yo por lo menos vivo la vida con humor en todos aspectos desde que me pasa algo o que choco o que cometo errores o ha pasado cosas muy fuertes en mi familia pero yo siempre he tenido esa visión de reírse de decir bueno ¿qué vamos a hacer? vamos hay que avanzar y eso nos ha permitido a mí y a Pablo que yo también con Pablo yo sigo en contacto seguimos hablando seguimos haciendo eventos en empresa y Pablo también tiene la misma chispa que tengo yo y que nos juntamos una vez cada mil años un decir y funciona todo Pablo no me tiene que decir nada yo sé lo que él quiere es como al final es una pareja ya está la guínica es una química que está y no muere con el tiempo yo cada vez que hablo con él lo pasamos increíble y le digo siempre a Pablo ojalá que algún día nos montemos en una televisión en un estudio porque bueno lo hacemos esto en vivo o lo hacemos ahora por computador o por celular pero bueno no es lo mismo que estar en vivo pero nada que decirle a Pablo para mí Pablo es mi hermano ¿alguna vez alguna vez así como lo comentaste que tuvieron un problema con el creador de ping pong ¿tuvieron algún problema con Iván Arena de lleno o con Claudio Moreno? no nunca bueno con Claudio tuve mi aspereza porque en la cuarta él puso le preguntaron por nosotros y él habló un poco mal de nosotros no especialmente de mí pero sí que le cargaba lo que estábamos haciendo que una burla que no puede ser entonces eso como que en un momento dijo ¿qué se cree este bueno? le dije yo pero después cuando lo tuve frente a frente en Morandé limamos pereza y bueno y hasta hoy trabajo con él ha venido a mi casa con su señora nos hemos reído entonces al final te das cuenta que cuando uno cree que uno es el malo y uno el bueno al final te das cuenta que oye yo también puedo ser el bueno y también puedo ser el malo pero hay unión fraternal en el fondo yo últimamente te he visto en entrevistas estuviste hace poco con mucho gusto con Claudio Moreno sí porque tenemos justo el 16 de ahora viernes 16 este viernes que viene tenemos una presentación por Comedy Pass donde hacemos frente a frente cara a cara o pico a pico por primera vez o sea no primera vez este show lo habíamos hecho en casino lo habíamos hecho hace 2, 3 años en los distintos casinos empresas también mineras pero es primera vez que lo hacemos por stream y vamos a ver cómo sale cómo funciona que es la forma que hay para poder entrar un poco de ingreso a las casas efectivamente ¿te ha afectado demasiado la pandemia o al menos ha suplido algo el contrato con Mega ¿no? sí pues tengo la tengo la fortuna de recibir un 50% de mi sueldo sin hacer nada y eso solamente por el Quique Morandé que no quiso soltar este cuento y hasta la fecha sigue sigue luchando se agradece tengo colegas que lo están pasando horrible horrible ya llevan 6 meses sin presentarse ni un lado donde ellos tienen que generar para poder entrar ingresos y no han podido y han tenido que vender casa vender auto ha sido horrible para muchos colegas pero yo gracias a Dios mientras mi familia esté sana y esté feliz hay que cuidarse porque no tenemos otra lo peor sería que se me muera mi papá mi abuela no sé entonces espero que esto pase esto es duro para todo y hay que poner el hombro y hay que hacer mil cosas que uno no pensaba hacer para poder que no falte la comida que no falten cosas básicas pero bueno así es la vida esto es mundial pero yo siempre tengo fe y optimismo que vamos a salir muy pronto de esto y vamos a tener la vida normal que siempre hemos pensado y que hemos tenido hasta siempre es verdad vamos a volver eso es un hecho Kurt para finalizar ¿dónde te podemos ver y qué es lo que viene después de tus proyectos este año? o lo que viene después de la pandemia si Morandé por lo menos va a seguir dando lo mejor de los 20 años hasta diciembre y de ahí se supone que paramos enero, febrero y marzo sería la nueva temporada de Morandé que ya está casi un podría decir un 70% confirmada con Morandé el próximo año y bueno y esperar que esta pandemia termine seguimos en streaming siempre por por mi Instagram arroba Kurt Carrera yo ahí publico todo lo que hago si la gente quiere ir a verme también tenemos proyectos con Claudio Moreno de hacer radio está muy avanzado no lo quiero contar todavía pero puede que aparezca una radio ahí desplumados con Claudio Moreno y ahí vamos a hablar de tonteras vamos a hacer que los personajes hablen vean su visión de Tutututu la visión de Guruguru y bueno la vida espero seguir 50 años más como te digo y hay que seguir inventándose hay que seguir renovándose y siempre con humor yo siempre digo la gente la gente ojalá tengan humor en su vida es la única forma de avanzar de subir los peldaños y va a costar mucho menos yo para finalizar Kurt te doy las gracias te reitero muchas gracias por la paciencia también le escribimos a mucha gente dentro de esta nueva temporada amigos míos tú vas en el segundo episodio ya dentro de nuestra temporada y esperamos volver próximamente con un nuevo formato que es presencial un estilo de conversación más presencial para Youtube y te voy a dejar invitado desde ya para que sigamos conversando también en Facebook y podamos compartir algún día algo más también y conversemos de la vida ya pues feliz muchas gracias y te veo en alguna otra ocasión ya pues igual a ti muchas gracias y bueno a disfrutar nomás y que la vida es un carnaval vamos muchas gracias hasta luego we had it un saludo